Su deferencia en atendernos es Leticia Seriani, hemos hablado con ella, es subsecretaria de gestión de la información del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y obviamente el tema que nos compete es el de la vacunación, ¿no? Cómo viene, hubo récord de vacunados en la provincia de Buenos Aires en el último día y bueno, también nos trae el interrogante respecto de cómo va a seguir este plan producto de si vamos a tener o no vacunas parece que sí, veremos, está la vacuna china pero es para menores de 60 años vamos a charlar un poquito con ella Leticia, ¿qué tal? Buen día, José Picón y Roberto Pascual te saludan, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien ¿Qué tal Leticia? Leticia, ¿cómo viene el plan de vacunación en la provincia? Ayer nos anoticiamos de que hubo un récord de vacunados, 50 y pico mil ¿Cómo está eso? A ver, contanos Bien, bueno, tuvimos efectivamente ayer el pico de vacunados que al corte de las 19.30 eran 58.000 pero hoy a la mañana cuando vimos los números definitivos del día de ayer se vacunaron más de 63.500 personas así que sin duda fue el récord muy contentos con eso, que era lo que estábamos buscando, ¿no? llegar a 60.000 personas vacunadas por día así que nos pone muy contentos haber llegado a cumplir ese primer objetivo que teníamos y la semana que viene ya continuando la campaña incorporando a los mayores de 60 que durante estas últimas semanas no se pudieron vacunar porque estábamos vacunando con Sinopharm que no está autorizada aún para esa población así que ya la semana que viene vacunando con Sputnik nuevamente vamos a poder incorporar en principio a los mayores de 80 a los mayores de 70 y a los mayores de 60 que está al plan ¿Y Sputnik llegaron nuevas o son remesas nuevas? ¿Cómo es eso? Porque estaban vacunando con Sinopharm Exacto, estábamos vacunando con Sinopharm tenemos Sputnik que fueron las que llegaron en la última en el último río al país que nosotros nos entregaron la mitad de las que le correspondía a la provincia la semana pasada y entendemos que esta semana vamos a recibir la otra mitad que es con lo que vamos a estar vacunando a partir del lunes ¿Y cuántas, qué cantidad serían? Ya nos han entregado 150.000 dosis y ahora no sabemos exactamente el número final de cuántas van a ser las que se liberen esta semana pero alrededor de 100.000, 120.000 calculamos que vamos a recibir ¿Y eso es primera dosis, no Leticia? Eso es primera dosis además recibimos la segunda, segundo componente también la semana pasada que se distribuyó ya en la provincia nosotros tenemos un esquema en la provincia donde los hospitales vacunan jueves, viernes y sábado segundo componente y el resto de los días primer componente y eso siempre fue así durante toda la campaña y seguimos con esa misma dinámica Ahora, cuando hablamos de... mencionaste los adultos mayores digamos, mayores de 60 ¿Arrancan de 80 para arriba ahora? ¿Van a hacer un corte o de 60 para arriba directamente? ¿Cómo van a priorizar los de mayor edad primero? Sí, exactamente vamos a priorizar a los mayores de 80 para luego incorporar a los mayores de 60 y luego a los mayores de 60 eso va a depender mucho digamos, en toda la provincia se va a hacer esa priorización lo que varía mucho para todos los grupos es cuánto avanza cada uno de los distritos porque de hecho tenemos distritos que ya han vacunado a toda la población menor de 60 años registrada estas dos semanas con Sinopharm y no les quedan más personas por vacunar tenemos distritos que han vacunado todos sus trabajadores de la salud y tenemos distritos que en muy poco tiempo van a haber vacunado a todos los mayores de 80 y otros distritos, sobre todo obviamente en el conurbano donde todo eso lleva mucho más tiempo y el proceso es más lento y eso hace que por ahí algunos distritos, algunos municipios estén vacunando docentes cuando otros todavía están vacunando trabajadores de salud la provincia de Buenos Aires es muy heterogénea y la verdad es que nosotros tampoco pretendemos invisibilitar esa heterogeneidad y que todos avancen al mismo ritmo porque sería ilógico teniendo en cuenta las diferencias que hay en cuanto a población en cada una de las regiones de la provincia Leticia, y en el global ¿el personal de salud en qué porcentaje está vacunado ya? Nosotros estamos cerca del 80% del personal de salud de toda la provincia vacunada en realidad estamos un poquito más arriba si tomamos en cuenta los trabajadores de la salud registrados en la página estamos muy cerca de llegar al 100% de los que están registrados en la página lo que pasa es que todos los días se registran más entonces siempre se va corriendo un poquito ese 100% pero venimos muy bien la mayoría de los distritos de la provincia más de 110 distritos ya terminaron de vacunar a sus trabajadores de la salud y son algunos pocos los que todavía le faltan que obviamente como vengo insistiendo mucho son del conurbano Te preguntaba esto un poco Leticia porque cuando arrancó el plan había cierta reticencia del personal de salud o un porcentaje después eso fue cediendo y hoy nos enteramos que acá en La Plata muere un enfermero de la UPA de los hornos que aparentemente no habría querido vacunarse un hecho lamentable ¿hay todavía quedado algún porcentaje de gente de salud que todavía resiste la vacunación que no quiere? ¿es mínimo eso? ¿qué número? yo creo que hoy por hoy es mínimo son casos aislados creo que han pasado varias cosas por un lado muchos al principio esperaron a ver qué pasaba con sus compañeros y compañeras de trabajo y a medida que se iban vacunando fueron registrándose y fueron manifestando su voluntad de recibir la vacuna y después hubo otro hito importante con la publicación en The Lancet que creo que para aquellos que por ahí tenían más dudas o que aquellos de donde este discurso antivacunas había penetrado con más fuerza creo que con la publicación de The Lancet eso terminó de echarse por tierra y ahí fue donde masivamente se han volcado a registrarse lamentablemente obviamente todavía hay algunos que no y bueno y aparentemente es el caso de este enfermero que lamentablemente ha fallecido en el día de hoy y me parece que esas situaciones son las que dan cuenta del terrible daño que pueden producir algunos sectores que logran que buscan instalar que la vacuna no es segura que la vacuna no es eficaz que generan dudas y temor en la población la verdad es que cada persona que no se vacune es un riesgo grande para la misma persona pero también para los que están a su alrededor porque la única forma de bajar la circulación viral es que seamos muchos los vacunados en todo el territorio en todo el país y lamentablemente y me parece que estas situaciones como la que está sucediendo hoy dan cuenta y ponen sobre sobre relieve el enorme daño que producen algunos con estos discursos cuando una vacuna está aprobada su eficacia su seguridad cuando ya ha pasado por por ANMAT y cuando no tenemos esa misma conducta con otras cosas que pasan por la ANMAT y que consumimos habitualmente sin hacernos ninguna pregunta ni sin tener temor y sin embargo en este caso ha habido una operación muy muy fuerte que ha intentado instalar esta idea incluso hablando hasta de veneno de que la vacuna no era segura que tiene un efecto nocivo muy grande pero que también por suerte creo que que ya cada vez tiene menos impacto en la sociedad porque lo que vemos todos los días es que todos se quieren vacunar y que poco a poco la realidad ha demostrado que esto que trataban de instalar era real y la gente está está volcándose masivamente a la vacunación Leticia te hago una preguntita porque el otro día tuve que ir a hacerme una pequeña intervención quirúrgica y el médico que me atendió se había vacunado con la Sputnik y me dice que con la primera dosis había logrado una inmunidad de cerca del 80% o 80 y pico solo con la primera dosis no sé si ustedes tienen estudios de esas características porque es muy alto digamos es muy alto con la primera dosis de Sputnik nosotros estamos haciendo un estudio de anticuerpos con algunas personas con una corte de personas de las que se han vacunado a las cuales se les extrae una muestra de sangre en varios momentos digamos previo en un momento previo a la vacunación que es como el bajal desde donde se parte y luego se le va haciendo esa muestra se va tomando esa muestra luego de la primera dosis luego de la segunda dosis y la posteriori nosotros ahora estamos empezando a tener los resultados de los que se dieron de los que completaron el esquema digamos de los que se dieron las dos dosis pero la idea es seguir haciéndola porque también queremos saber cuánto tiempo duran los anticuerpos pero los resultados que estamos teniendo hasta ahora es que los anticuerpos son muy altos que ya con la primera dosis el grado digamos por decirlo en términos coloquiales de inmunidad que se logra es muy alto así que por eso también nos parece que es muy importante poder vacunar mucho mucho mucha mucha gente con la primera dosis con el objetivo por supuesto de completar los esquemas pero es mucho más importante que tengamos muchas personas vacunadas con la primera dosis que pocas personas con el esquema completo porque ya la primera dosis nos asegura que esas personas probablemente no se van a enfermar y nos va a permitir también enfrentarnos a esta segunda ola en otra situación distinta a lo que tuvimos el invierno pasado Roberto si tengo varias preguntas para Leticia algunas que son específicas de la provincia y otras que por ahí ya no puede dar alguna aproximación porque son por ahí más a nivel nacional la primera de la provincia que quería preguntarte es si además de un esquema principalmente etario que van a aplicar para los grupos de riesgo no hay otro otro tipo de análisis como por ejemplo si una persona tiene una enfermedad más seria suponte que tiene sesenta y pico de años que otra que tiene setenta y pico ustedes están haciendo algún tipo de evaluación de eso tienen capacidad como para poder hacerlo capacidad logística tenemos tenemos la posibilidad de hacerlo porque el registro este registro previo que implementó la provincia es lo que nos permite digamos como parte del registro se hacen algunas preguntas que tienen que ver con esto con enfermedades preexistentes y entonces tenemos esa información a disposición lo cierto es que ahora la priorización va a ser por edad pero fundamentalmente va a ser por edad porque eso es lo que nos muestra cualquier análisis que se haga de mortalidad asociada a COVID y lo que sabemos es que las personas mayores tienen veinticuatro veces más chances de morir si se enferman que el resto de la población aunque aquellas que tienen alguna que alguna aquellas que tienen alguna comorbilidad así que la idea es vacunar en este momento primero a todos los los ochenta independientemente de cuál sea su condición de salud digamos si tienen o no alguna otra patología y luego avanzar a los mayores de setenta y en último lugar a los mayores de sesenta está bien en cuanto al al operativo creo que están bastante satisfechos no han encontrado baches grandes no han encontrado así casos digamos de vacunatorios que que bueno que por por la misma estructura de de la logística se han producido algunas cosas que bueno alguna 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 crítica de algunos municipios que le entregaron por ejemplo a ciertas personas media dudosas y a otros que que son pacientes a riesgos no que tenés para decirnos de eso no perdóname no te no te entendí la la pregunta claro que algunos municipios por la descentralización de la vacuna algunos municipios están vacunando por ejemplo personas menores de sesenta años mientras en otros municipios no están vacunando a ese tipo a ese sector por más que sean de riesgo a qué obedece ese y bueno si lo tiene detectado no 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 toda la provincia está vacunando en este momento digamos las últimas dos semanas toda la provincia estuvo vacunando menores de sesenta años simplemente porque la vacuna que teníamos disponible era una vacuna que sólo puede aplicarse a menores de sesenta años lo que puede diferir entre un municipio y otro es eso que yo decía antes por ahí siempre se priorizó dentro de los menores de sesenta aquellas personas que tenían comorbilidades lógicamente y no a los menores de sesenta sanos entonces el primer grupo priorizado es menores de sesenta o personas de dieciocho cincuenta y nueve años con comorbilidades luego docentes con comorbilidades luego personal de seguridad con comorbilidades y luego después se avanzaría por ejemplo a docentes sanos o a personal de seguridad sano lo que sí puede suceder es que algunos municipios hayan avanzado por esos grupos más rápido que otros por una cuestión como decía antes de densidad poblacional y entonces en algunos municipios todavía se está vacunando personas con comorbilidades y en otros se está vacunando a docentes pero toda la provincia estuvo vacunando las últimas dos semanas a personas menores de sesenta años simplemente por la vacuna que teníamos disponible o sea que está está muy satisfecho con el operativo ¿no? sí sí, sí, sí estamos satisfechos por supuesto uno siempre ve cosas que hay que mejorar y que cree que pueden hacerse mejor pero la verdad es que estamos muy satisfechos Leticia perdón, perdón José un par de preguntas que son ya por ahí no son de tu ámbito pero sí en el nacional ¿qué sabés sobre una partida de la Sputnik que según inclusive yo lo escuché al gobernador que estarían por llegar ¿qué sabés sobre la aprobación de la Sinofar para mayores de sesenta y cinco años y tal el ANMART en eso y la otra cosa que te quería comentar era me parece hacer una referencia al caso chileno y a la otra vacuna china la Sinofar que tiene mucho menos nivel de protección digamos que las otras vacunas ¿tenés algo para decir de eso? a ver en principio respecto a la llegada de nuevas dosis y lo mismo con la aprobación la autorización para mayores de sesenta de la Sinofarm de la vacuna que viene de China en los dos casos sabemos que se está trabajando mucho para eso tanto para recibir las vacunas como que para que salga esa autorización y que en cuanto eso esté disponible va a suceder suponemos que para la semana que viene va a haber una entrada de nuevas dosis de Sputnik y lo de la autorización por parte de ANMART no sabemos cuándo va a ser pero sí sabemos que están trabajando mucho y muy fuerte para que sea lo antes posible ahí hay intercambio de documentación entre países digamos hay distintos pasos que hay que cumplir pero están trabajando para que esto suceda y sabemos que en algún momento va a suceder mientras tanto bueno será una vacuna que sólo podrá utilizarse para menores de sesenta y respecto a la vacuna que están utilizando en Chile es cierto que dicen que tiene dicen no digo que lo que se ha demostrado es que tiene una eficacia un poco más baja que otras vacunas pero a mí me parece que entrar en esa discusión no aporta me parece que todas las vacunas son eficaces que todas las vacunas son seguras que es importante que la gente se vacune que todo el mundo se vacune con la vacuna que esté disponible personas vacunadas con cualquiera de las vacunas que estén disponibles es un escenario muchísimo mejor que personas sin vacunar con lo cual cada país evaluará digamos cuál es la vacuna que adquiere y ahí entramos con un montón de variables pero me parece que lo importante es que sea la mayor cantidad posible la gente que se vacune y que todos sepamos además que todas las vacunas que hay en cualquiera de los países que está vacunando son vacunas seguras y son vacunas eficaces habitualmente las vacunas de calendario tienen alrededor de un 80% de eficacia cualquiera de las que le ponemos a nuestros chicos y nuestras chicas todos los años y esto nadie se lo pregunta en particular las vacunas de contra el coronavirus todas las que hay tienen una eficacia superior al 80% es decir que son vacunas muy buenas así que lo importante es que se vacune es todo lo que tenemos que hacer para adelante para poder salir de esta situación y poder dar vuelta esta página negra de la historia Leticia la última te quería preguntar lo hemos escuchado al ministro Goyán y bueno también a Nicolás Kreplak al viceministro y atento a lo que está ocurriendo en Brasil y también a la subida de contagios en Chile todo el mundo prevé que va a haber una segunda ola en Argentina ¿qué sería lo deseable? ¿qué cantidad de bonaerenses deberíamos tener vacunados para cuando se produzca esta situación? algunos hablan abril mayo ¿cuál sería el número deseable? no es imposible saber ese número porque primero que no sabemos cuándo ocurrir es segunda ola segundo que eso depende de una multiplicidad de factores desde la disponibilidad de dosis hasta cómo avance el registro hay un montón de cosas con lo cual es muy difícil pensar cuánta gente necesitamos que esté vacunada necesitamos que esté vacunada la mayor cantidad de gente pero además necesitamos sobre todo que estén vacunados la mayor parte de aquellos grupos que son más vulnerables frente al virus las personas mayores y las personas que tienen alguna comorbilidad el objetivo no es en esta etapa de la vacunación evitar esa segunda ola no vamos a poder evitarlo la segunda ola va a ocurrir lo que puede modificarse es que qué letalidad va a tener esa segunda ola qué porcentaje de la población de la población que se enferme va a fallecer a causa del coronavirus y lo que puede variar es la intensidad que esa segunda ola tenga pero segunda ola seguro va a haber ha pasado en todos los lugares del mundo nosotros nos estamos preparando para para esa situación imaginamos que va a ser un invierno con un aumento de casos pero esperamos que gracias a esta campaña de vacunación sea una un invierno con un número menor de personas fallecidas de lo que tuvimos en la primera parte de la pandemia Leticia te agradecemos como siempre ha sido muy amable nos has explicado bastante el tema de cómo viene el plan de vacunación las expectativas y bueno cómo continúa lo que todo el mundo está esperando poder vacunarse poder vacunar la mayor cantidad de gente posible y que esta segunda ola como vecinos agarre mucho mejor y mucho más prevenidos que la primera te agradecemos muchísimo Leticia gracias a ustedes un abrazo buenas tardes chau chau bueno pasó Leticia Seriani subsecretaria de gestión de la información del ministerio de salud ahí nos la vacunación a mayores de 80 Robert